El panorama del anuncio en el campeonato, teniendo en cuenta las tres victorias consecutivas. Vamos a tratar de seguir sumando, nos toca jugar contra Independiente, llegar a ganar a la cancha Independiente, y nada más. Sabemos que Vélez y Uwets están por encima del resto, hoy nosotros esperamos a Boca en la tabla, pero todavía estamos de granos y de básicos encima nuestro. Y quizá la pelea nuestra es superarnos nosotros mismos y poder alcanzar la mejor posición que podamos a fin del terreno. Quizá Núwets y Vélez se lo reiteran en un paso a la empeño. Segundo tiempo después del gol tuvieron la chance con Guido, con Mario, con los puertos siglos de aumentar. ¿Teniste en algún momento de errar tanto que te puedan empatar y subir? Y a veces te pasa que errás y en la última jugada te caerán empatando. No tenía miedo, me preocupaba que no definamos, porque en Rafaela nos había pasado lo mismo. Pero bueno, más allá de la definición que eligió a quien le tocó hacerlo hoy, creo que también el tercero de ellos tocó una muy buena pelota a Guido desde el punto penal. Y bueno, habrá que seguir trabajando, o seguir trabajando de repetir lo mismo que hicimos la semana pasada, porque la semana pasada trabajamos en eso. Ayer decías que están en quinto, subieron una posición. ¿Te lamentás por algún punto en particular que hayan perdido y que quizás tendrían un poquito más arriba, o no hay tiempo para mirar atrás y hay que pensar en lo que viene? Bueno, nosotros tenemos que mirar para adelante, pero sin ir más lejos creo que en la segunda fecha que nos tocó hablar con Newells, el partido ha sido muy parejo y con un empate estaría emocionante la situación, pero no ganó Newells aquella vez, ellos habían echado unos muy buenos primeros 20 minutos, y ahí llegaron al gol y después defendieron bien esa diferencia, así que después partido con Brazos, pero también lo íbamos ganando y nos empataron, pero eso es el pasado, no pasa nada contra el pasado, podemos mejorar el presente y el futuro, ¿qué tal Guillermo? Muy buenas noches, el otro día, antes de subir al micro rumbo a Rafaela, el objetivo era la segunda victoria, luego del partido, obviamente que se iba a buscar la tercera victoria, ahora, ¿cuál es el objetivo que tiene Lanús en este campeonato? La cuarta, ganar cuatro partidos seguidos. Y ahí es más, ¿Lanús está para pelear el campeonato? Teniendo en cuenta cómo está el equipo y las fechas que se vienen. Mirá, quedan siete fechas, y nosotros estamos a seis puntos, no estamos lejos, lo que pasa es que no dependemos de nosotros, y uno cuando está en la pelea, cuando decididamente uno está en la pelea, está más cerca, nosotros vamos a tratar de seguir ganando y descutando puntos, después vemos si las demás se caen, pero hoy creo que la pelea es entre Newells y Vélez, lo primero que te quería preguntar es si sentí que me está costando mucho convertirla, digo, hoy generaron varias situaciones claras y se pudo evitar hablar, y la otra es si ves que la idea de amar desde que llegaste, hoy se dio engancha, digo, por ahí en las primeras fechas les costó un poquito más, a ver si hoy el juego que tiene anuncio es el juego que tiene desde que llegaste. Creo que uno se va más preocupado cuando no genera nada, más que cuando erra la situación, tenemos que mejorar en la definición, y nada más. En cuanto a, si uno ve la idea, sí, por momentos sí, la idea es, al segundo tiempo, donde jugamos a uno de los toques rápido, fuimos directos, presionamos permanentemente, esa es la idea, sí, a veces se ha visto, Rafaela se vio, obviamente que a veces, como hoy nos tocó en el primer tiempo, donde entramos en el juego argentino, que es un juego lento, que pasan los minutos y dominaron ellos en el mismo tiempo que nosotros la pelota, cuando uno desea que el equipo propio sea el que maneje la pelota.